Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Y para esto, necesitamos ver cuáles son los motivos que llevan a las personas justamente a querer comportarse en base a sus principios individuales y no en base a los principios establecidos para justamente el equilibrio. Para llevar relaciones adecuadas con todos los seres humanos que son los entes integrantes de esta sociedad. Vamos en el día de hoy a meditar un poquito sobre el comportamiento de algunos integrantes de gremios. Cuando hablo de gremios, hablo de gremios de deporte, de gremios de profesionales. Por ejemplo, ¿qué son gremios? Para aquellos que no comprendan el concepto. La Asociación Dominicana de Profesores aglutina a la gran mayoría de maestros de profesores de la República Dominicana. El Colegio Médico Dominicano, que anteriormente se conocía como Asociación Médica Dominicana, era AMD, ahora es CMD, Colegio Médico Dominicano. Bueno, aglutina a la gran mayoría de médicos de la República Dominicana que son integrantes o miembros de este colegio. El Colegio Dominicano de Abogados, que aglutina a la mayoría de abogados que lógicamente, bueno, pues se inscriben en cada gremio. Están los gremios de transporte, están los sindicatos de los transportistas y sobre esto nosotros queríamos, bueno, pues hacer algunas sugerencias de lo que nosotros creemos que pueden ser factores, acciones, estilos de comportamiento que pueden mejorar justamente la convivencia entre los demás seres humanos en esta sociedad nuestra que cada día va empeorando y está habiendo cada vez más violencia, más irrespeto a los derechos de los demás. En el caso de los sindicatos de transporte, nosotros en esta pasada semana vimos un video en el cual se pone de evidencia, absolutamente manifiesta, que un conductor, un chofer de la ruta de transporte urbano llamada Ruta M, la ruta de circunvalación de la ciudad de Santiago, se desmonta de su vehículo porque supuestamente de acuerdo a las informaciones que hemos obtenido hasta este instante, uno de los pasajeros le dijo algo que no le gustó, lo cual lógicamente también el pasajero todos deben mantener los derechos, claro, dentro de sus propios derechos y del ejercicio de la ley en cuanto al transporte. El caso es que se pone de manera manifiesta, absolutamente visible, como el chofer que de hecho hemos investigado es sobrino del presidente del sindicato de la Ruta M de Santiago, se desmonta con un bate, con un bate de béisbol y obliga a todos los pasajeros a desmontarse de su vehículo en la avenida Estrella Sadrá aquí en Santiago, los obliga, no les devuelve su dinero y lógicamente se ve que está amenazándoles que les va a golpear, amenazar a una persona con un bate es amenazarlo de muerte, se puede considerar como una tentativa incluso de homicidio porque al que le dan con un bate en la cabeza es casi seguro que lo van a matar o lo van a dejar prácticamente inválido, menos válido. Entonces señoras y señores, nosotros creemos que los gremios absolutamente todos deben aprender a trabajar de manera conjunta con las autoridades. ¿Acaso dicho sindicato de la Ruta M no tiene un apartado dentro de su directiva que se encargue de la disciplina? ¿No ha sido llamada a esta persona? ¿No ha sido sentada a esta persona? ¿No ha sido expulsado? ¿Por qué no se traduce a la justicia una persona que sale con un bate? Debe ser traducido a la justicia para que se haga una investigación. Si fue que intentaron agredirlo, si fue que intentaron atracarlo y quizás él se desmontó para tratar de defenderse. Todas esas son posibilidades. Creemos que no, hemos investigado, pero estamos dejando abierta la posibilidad. Pero eso es un caso que hemos tomado como ejemplo. Señores, necesitamos trabajar que los dirigentes, los directivos estén en contacto constante con las autoridades para que puedan ejercer la ley. Si una persona de un gremio que justamente tiene sus reglamentos, los cuales lógicamente se basan en las leyes de la República Dominicana, para que pueda ser cumplido, para que el comportamiento de los integrantes de los distintos gremios, de los distintos sindicatos sea realmente como se espera y como es debido para el respeto a las personas, a los clientes y la convivencia universal adecuada y equilibrada en base a los mecanismos de respeto mutuo entre todos los seres humanos. Si esto no es visto desde este modo de que necesitamos integrarnos, lamentablemente siempre vamos a continuar teniendo un caos y constantemente vamos a seguir viendo violaciones a las distintas leyes que pueden devenir en distintos instantes hasta en muertes. Ojalá que meditemos y aprendamos que para convivir necesitamos estar justamente en unión, gremios con las distintas instituciones que representan la ley. A ustedes amigos televidentes, como de costumbre les invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, el cual encuentran bajo el nombre Luna TV Canal 53 y al marcar la campanita van a recibir las notificaciones de nuevas emisiones. Nuestro deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Amigos y amigas.